Gracias mamá. Gracias mamá por llevarme dentro de tu vientre, por dejarme crecer nueve meses dentro de ti, por escucharme y por darme la vida. Gracias mamá por alimentarme de tu seno, por cuidarme tanto, por dejarme dormir en tu regazo y por pensar todos los días en mí. Gracias mamá porque cada día que pasa soy más fuerte, porque cada día que pasa tu amor crece por mí, porque cada día que pasa soy mejor persona y porque cada día que pasa te lo debo a ti. Te amo mamá.